En el Ángelus, el Papa recordó que la Iglesia estaba celebrando la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Por eso sugirió a los presentes dirigir la mirada al monumento que hay en la Plaza de San Pedro. En él se representa, en la misma barca, a los migrantes de distintas religiones y distintas épocas. El Papa tampoco pasó por alto la erupción del volcán en la isla de La Palma, en Canarias, que está causando innumerables destrozos. Penso especialmente a quienes son los táticos estretos a la sala de su casa. Para estas personas, así probadas, y para los socorreros, preguemos la Madonna venenada en aquella isla como Nuestra Señora de las Nieves. Al comentar las lecturas del día, el Papa advirtió contra la tentación de encerrarse en las propias convicciones. Dijo que es un gran mal para cualquier entidad, organización o país, y que la Iglesia debe tener especial cuidado para no caer en ella. A veces también nosotros, en vez de ser comunidades humildes y abiertas, podemos dar la impresión de ser los primeros de la clase y tener los otros a distancia. En vez de intentar caminar con todos, podemos establecer la nuestra patente de creyentes. Yo soy creyente, yo soy católico, yo no soy católica, yo appartengo a esta asociación, y otros pobres, no. Esto es un pecado. Francisco advirtió contra otra tentación, la de ser demasiado rigurosos con los defectos de los demás y, en cambio, ser permisivos con los defectos de uno mismo. Buen pranzo y arrivederci. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias!